El 30 de marzo, como estaba programado en la convocatoria, se produjo el cierre del plazo de inscripción para aquellos quienes tenían interés de presentarse en el procedimiento de selección del juez del Superior Tribunal de Justicia que va a ocupar esa vacante a la que te referías. Y bueno, muchos de los inscriptos son nuevos, en total son 12, 4 nuevos y 8 que hicieron reserva del último concurso que se realizó en el cual fue designado el doctor Víctor del Río. La ley permite que hagan la reserva del puntaje que hayan obtenido y superan todas las etapas hasta la etapa de la audiencia que van a tener que, de cara a la comunidad, responder sobre todas aquellas cuestiones que pueden resultar de interés. Entonces, es importante destacar que en la próxima sesión del Consejo de la Magistratura que vamos a tener el día martes de la semana que viene, vamos a considerar todas estas postulaciones y a partir de la aprobación de la lista de un control definitivo, se producen publicaciones, publicaciones legales a través del boletín oficial por dos días y también en diarios de mayor circulación. Y es importante para que la comunidad esté al tanto de que a partir de ahí, de la última publicación, corre un plazo de cinco días en el cual personas humanas o personas jurídicas a través de sus representantes pueden hacer observaciones respecto de las postulaciones, lo que comúnmente se llaman tachas, es decir, cuestiones, por supuesto, dentro del marco de un respeto y decoro, pero cuestionamientos u observaciones que puedan hacer a los candidatos a los postulantes. Esas observaciones de ser procedentes, ser admisibles, luego son tratadas por el Consejo de la Magistratura para ver si le dan curso o no. Y después seguiremos informando las etapas subsiguientes, como son la puntuación, que en el caso de los que hacen reserva ya mantienen el puntaje del concurso anterior, y de los nuevos se hace una evaluación de antecedentes con los cuales tienen que alcanzar un mínimo de 50 puntos para poder pasar a las fases siguientes. Y bueno, estamos contentos de que estamos abreviando lo mayor posible los trámites para poder contar con la integración del Superior Tribunal de Justicia lo antes posible. ¿Cuándo pueden poner los procesos de trámites? Y puede llevar un par de meses más, pero yo creo que el objetivo sería para que el mes de junio ya podamos estar concluyendo, culminando este procedimiento y teniendo la propuesta del nombre de quien resulte... ¿De esta lista? ¿Cuántas mujeres se va a dar a la lista? A ver, para recordar, tengo la lista, una, dos, dos mujeres, lo mismo que en el concurso anterior. Exacto. Dos mujeres, en el caso del concurso anterior estaba la doctora Natalia Prato y la doctora Regosky, que en este caso se presenta también. Y bueno, ahora en este concurso se presenta, para responder a tu pregunta, la doctora Dolly Fernández. Serían Regosky y Dolly Fernández, las dos mujeres. Es importante que participen también, que el cupo femenino esté garantizado. Pero bueno, la verdad que el plazo de inscripción fue extenso, como lo establece la ley. Las publicaciones se hicieron por todos los medios, así que, bueno, estamos satisfechos por lo menos que se dé la difusión correcta. En este año, a más tardar mitad de año, ya vamos a poder tener a la persona que va a ocupar esa vacancia. Así es. Siguiendo todos los, cumpliendo los plazos, creo que ese es más o menos ese sería el término en el que podríamos ya contar con el nuevo Ministro del Superior Tribunal de Justicia.